¿Cómo realizar la técnica de Roger Taylor? Bueno muchachos, en simples palabras, esto se basa en una apertura de hi-hat al momento de golpear la caja. A continuación les dejaré unos videos tanto con audio en crudo como de fragmento de canciones para que lo vean puesto en práctica y vayan comprendiendo de mejor manera y vayan mejorando la técnica de Roger como yo lo estoy intentando hace mucho tiempo. Eso muchachos, ojalá les sirva y nos estamos viendo pronto. Gracias por ver el video.